venga vamos a andar al quinto está muerto ni muerto los agarran a ver coyudo enseñanos como agarran los punches pero que los muerda quiero verlos pujidos con una mano tiene uno y con la otra cuyo ya no siente nada ya ya no no muerde no muerde cuyo ya cuyo ya vení te voy a enseñar este animal vení a ver mira allá mira el gran caparachote aquel que está allá tiene un caparachón ese es un edrilo coco ahí está uno me voy de pago ese es no lo vio miren vení a ver coyudo vení a ver coyudo mira aquel ve coyudo ese es tan grande mira aquel ve allá le voy a llevar como un edrilo coco agárremelo ese me lo agarra me lo voy a comer a su salud ya se metió ya mira anda a buscarlo ahí tiene que estar en la zona si estaba grande si me lo agarra a su salud oiga lo vamos a hacer en sopa cuatro vamos a comer aquí ahí estaba ahí recto ahí búsquelo ah adelante ya agarraste el gran poño lo vamos a hacer cuando se le acercan tiran todo si aquí va ahí ahí qué quédate quietos aquí y ellos todos salen para arriba no yo los trepo chelito chelito cara de miedo le veo asustado 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 anda digo que jamás me vio me vio meter aquí primera vez que le metes una vez me me metió para jugarlo cuando hay lodo no ay cuyo ya es que vos sí te rebocas por por tu salud mire este porque joleta está vacía está yo joleta había visto es que la cámara es que es muy grande la cámara la cámara la cámara donde lo viste aquí ahí estaba aquel palo donde el coco estaba aquí pues no hombre aquí estaba aquí estaba sí ahí traiga la matata cáchelo y que es hembro varón 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 destréngalo destréngalo así mire venga chelito eso aquí a ver ponga el labio pile creo el labio el labio el labio el labio no hombre este no es nada no hombre cuyo ya el labio queríamos para que lo rieramos un rato no hombre no muertes te vio va te vio así se dieron pero no es este este oye ese era es que la cámara es que lo mira grande es que el dios me quebrará la cabeza vigiándolo ah ay vamos a ver va chelito va chelito ayo chelito tenemos que agarrar porque si porque tenemos que comer el labio ah oye la agarran pejuel yo vine del gran puño hay uno jajaja uff este es bizarro pero esta mierda tiene también jajaja del gran puño vas a creer no no este es un pinta agarralos agarralos el que era chiquita la boca de Cuyuya palabra como así era como así era palabra de Cuyuya Cuyuya si tiene paja y quiere contarte un punch este es el niño huepulla ese si se lo puede comer en salud usted quiere que su salud también jajaja jajaja este yo perdón macho pero es este grande hay que tomar denguina denguina hay que tomar hay que temblando diciendo denguina si veo un azúcar te aviso viste cuyo ya ya me dio frío vale ya te dio frío no te vas a caer no te vas a caer como así como te ves nada hay bastante no le dejan pasar que kunnen el agua no pasa ven aca mam pero es que no agarras nada es que no es la puya yo creo que así debe ser con la novia también la puya es que no es se cayó mira el chelo, el chelo tampoco ella se caía y ahora si se cayó no te aguantó la rama ya está corto gracias el chelo es el que dijiste llego allí ¿cuántos agarraste? uno toda la tarde te dijiste por uno no manches es que no hay que echarlo ¿no hay que echarlo? sí aquí no pasa nada ¿está grande por lo menos? no los pequeños no no los pequeños más o menos es hembra yo agarré una hembra con un gran puño de huevo cuando vi que era hembra tenía huevo yo ando buscando los que son los machos los que tienen dos tenazas grandotas iguales esos son los varones esos son los meros un gran puño más grande y una más chiquitita un gran puño en las raíces así están sí ya fuimos ya fuimos a grabar allá donde andan el montón de punches pero los perros que no más les llegan todos se meten pues sí vamos a ver allá abajo vamos a buscar a las bichas salgamos aquí recto entonces vamos a buscar a ver si agarró la Cristina la Mare la Cuaqui la Yami Diego Chimirrin puros monos andamos aquí los simios yo he intentado usar unas cuantas técnicas hasta llegarles por debajo de agua pero no pueden no te funcionan no por arriba intenté nada una vez nada por abajo intenté la segunda vez por debajo de agua nada después intenté irme cubriendo detrás de las raíces que me escapan nada tampoco una única técnica es que es el gran puño que llegué donde está el gran puño y lo busqué en las cuevas de abajo ahí se meten pero no están muy hondos ¿esa técnica funciona? sí no están muy hondos están pachitos ajá cuando yo dejé la mano pues crezco aquí abajo ahí me agarré y después la volví a jampar pero ya no me atropecé ¿qué agarraste? ¿cómo los agarras? ¿los ves? sí estos son unos azules son diferentes está bonito no están muy hondos no no es un pachito es un pachito bueno muchas gracias creo que si no lo hubieran ayudado con coyuntos solo uno hubiéramos agarrado ahí está otro no lo hubieran pero